Buenas, buenas, bienvenidos a otro video. Acá vamos a estar resolviendo este ejercicio. Te invito a que lo resuelvas por ti mismo, por ti misma. Está término medio, podríamos decir que está sencillito, pero analízalo. Y ahorita, luego de darle pausa al video, vas a ver la explicación. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Empecemos! Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Excelente! Mira que tenemos básicamente acá una integral en donde está involucrada e a la x. Recuerda que tú podrías ignorar un momentito qué es lo que está dentro de la integral e irla trabajando para ver si se puede reescribir. Recuerda que en este caso tú podrías decir, mira, en el fondo al tener 1 entre e a la x, 1 entre la raíz cuadrada de e a la x, quise decir, al final es lo mismo que plantear e a la x medios. ¿Por qué? Porque al final se dividen los exponentes, ¿sí o no? O sea, potenciación, radicación, tú estás claro en eso, tú estás clara en eso. Y si no, vaya a aritmética y lo repasa con nosotros. Así de sencillo. Entonces, en este caso, 1 entre e a la x medios, básicamente, también por potenciación tú puedes decir que eso es e a la menos x medios. Mira que lo acabamos de reescribir aplicando puras propiedades de la potenciación. En aritmética explicamos esto con detalle. Ahora bien, si nosotros lo sustituimos, observa, por favor, que al sustituirlo, básicamente tú tienes, es ahora, esta integral. Quitemos esto de acá y colocamos esto aquí arribita. Esta integral es la que tenemos que resolver. E a la menos x medios. Y recuerda, esto lo voy a dejar por aquí como dato curioso, como nota. Recuerda que en el fondo, e a la x tiene una particularidad. Primero, cuando tú la vas a derivar, si tú tienes e a la ax, recuerda, porfa, recuerda que al derivar esto, si lo aplicamos por regla de la cadena, esta derivada, pues para nosotros sí, efectivamente, es e a la ax por la derivada interna de ax, donde la derivada de ax es simplemente la a. Por eso queda a solita multiplicando. Eso es en el caso de derivar. Entonces, observa que al momento de integrar, tú necesitas que sea al revés. Mira que este término pasó multiplicando, técnicamente en el fondo pasa multiplicando. En integración, tendríamos que dividir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la expresión que nos quede, cuando la derivemos, de ahí al final, es a la menos x medios. Entonces, al momento de querer integrarlo, por eso en las tablas de integrales, nosotros conseguimos lo siguiente, que la integral de e a la ax de x, básicamente es 1 sobre a de e a la ax. Más c, obviamente, por la constante, por ser una integral indefinida. Pero, ¿por qué se divide entre a? Porque tú necesitas que la derivada de esta cosa te dé lo que estaba dentro de la integral. Recuerda, tú necesitas eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú derives e a la ax, por regla de la cadena, va a aparecer una a aquí, y a entre a se van a cancelar, y por eso te va a quedar e a la ax solamente. Entonces, mira que en este caso la a sería para nosotros menos un medio. Entonces, básicamente, esto es como un repaso de lo que ya hemos trabajado conceptualmente, pero mira que para nosotros al tener e a la menos x medios, es lo mismo que tengas e a la menos un medio de x. ¿Sí o no? Y mira que a es menos un medio. Entonces, si eso es así, si a es menos un medio, cuando nosotros sustituimos acá, mira que básicamente, vamos a colocarlo hasta en rojo y todo, sería menos un medio aquí multiplicando, uno sobre menos un medio, y aquí seguimos teniendo el menos x medios sin problema, porque al final la integral que nosotros estamos buscando es menos x, e a la menos x medios, y en eso, que queda ahí multiplicando esto que está aquí, pues por doble c esto es menos dos. Entonces mira que, ojo, te lo estoy demostrando, básicamente, el resultado de esta integral es, para nosotros, menos dos veces e a la menos x medios más c, ¿y por qué quedaría así? Porque mira, aquí podemos hacer la prueba sin problema, menos dos multiplicado por e a la menos x medios más c, si tú lo derivas, debería darte lo que estamos trabajando desde un principio que es esto. Entonces la derivada de una constante es cero, adiós. Y la otra derivada sería menos dos sobre, o por, mejor dicho, el menos dos por un medio, con el un medio negativo, ¿ok? Menos dos con el menos un medio por e a la menos x medios. Que esta que está aquí, esto sería la derivada interna, ¿ok? Tú lo puedes trabajar sacando el menos dos de allí, como una constante, entonces quedaría todo esto es la derivada básicamente, y mira que al final menos por menos es más, y dos con dos se cancela, y todo esto es como si realmente no estuviera, y mira que la derivada efectivamente es lo que teníamos acá. Entonces tienes que tener cuidado con los signos, con los números que vas colocando, que vas representando, y de esa manera puedes concluir que la integral de la expresión que nosotros teníamos acá, recuerda que eso lo debes hacer permanentemente, es igual a este término de acá. Si quieres lo puedes reescribir, lo puedes volver a transformar como si fuera una radicación, ya tú escoges, mira que esto es lo mismo que menos dos, dividido, ¿ok? Menos dos divididos entre la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de e a la x, y esto más c, sería el resultado básicamente de nuestra integral. Mira que lo único que hice ahí al final, por así decirlo, fue tomar el e a la menos x medios, bajarlo como e a la x medios, y eso es lo mismo que la raíz cuadrada. Si tú derivas esta, que es lo mismo que derivar la que teníamos acá arribita, ¿ok? Te va a dar la expresión inicial. Y en el fondo básicamente aquí llegamos a nuestro resultado. Espero que haya quedado claro, que hayas entendido, que te haya gustado, y nos vemos en un siguiente video para seguir profundizando mucho más el tema de integrales. Chao, chao.